El momento ideal de encontrarse todos los partidos comunistas y obreros y revolucionarios del mundo para hoy en día no solamente discutir la resistencia contra los planes imperialistas, contra todos nuestros países y contra todos nuestros pueblos, independientemente del continente, sino también la gran tarea hoy está en trazar ya los planes de la contraofensiva. En ese marco de la contraofensiva está indudablemente el avance de las políticas anticomunistas a nivel mundial. Hoy en día se hace un esfuerzo por parte de las burguesías y por la derecha de desversar la historia, de equiparar los crímenes del fascismo con el gran esfuerzo que hizo la Unión Soviética en liberar durante la Segunda Guerra Mundial a los pueblos con inmensos sacrificios, como sabemos, de más de 20 millones de muertos en la propia Unión Soviética, y esa política fracasada en sí del imperialismo, tanto en lo político, en lo económico, quieren ahora corregir con la desversación de la historia. Eso se ve claramente en Europa, en ese sentido, decriminalizar todas las acciones de los partidos comunistas, obreros, revolucionarios, que finalmente, como sabemos, se cumple eso. Primero son los comunistas, pero después serán afectados todas las organizaciones que luchan por un futuro independiente, soberano de sus países. Pero también ese anticomunismo está muy recientemente señalado en Chile, que el hermano del presidente Pineda, José Pineda, que es el ideólogo de esa política del actual gobierno en Chile y de la actual derecha en Chile, José Pineda formuló claramente la semana pasada que el enemigo fundamental son los comunistas, es el Partido Comunista en Chile. Él se extraña que realmente todos los 17 años de dictadura no podían acabar con los comunistas en Chile. Con esa agresión abierta, difundida por los medios, actúa también la derecha latinoamericana. Entonces vemos que esos peligros que ya son ampliamente visibles en Europa también están planificados de insertarlo aquí en nuestra América Latina. Naturalmente tenemos que impedir eso con la humanidad y con la lucha revolucionaria.